Continúan con el trueque verde. La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón continúa adelante con las campañas de recolección de desechos valorizables. En el 2020, en medio de la situación más crítica de la pandemia, se comenzó a trabajar y se realizaron una serie de recolecciones en diferentes localidades del cantón, por lo que en este 2021 continúan adelante con el proceso de realización de estas actividades en localidades distintas. La intención es organizar unas 70 campañas. Estas campañas han tenido éxito porque a la gente le ha gustado mucho el canje, el trueque verde, y yo creo que sí vamos a lograr hacer por lo menos 70 campañas en todo el año. Dios primero, ¿verdad? Hace un año, con pandemia, empezamos aquí, en Rivas. Entonces, tenemos que darle gracias a Dios que fue un buen inicio, un buen augurio de empezar con las campañas y que a la gente le ha gustado mucho. Hemos estado todas las semanas, estamos en diferentes comunidades. Las mismas se realizan en todo el cantón y la intención es que la mayoría sea en sectores donde no se brindan los servicios de recolección de desechos. Las campañas no están enfocadas solo en la parte urbana, sino más bien estamos en todo el cantón, estamos visitando Pejiballe, estamos visitando Cajón, la amistad, el distrito de la amistad, todos los distritos, Carmencita, ahí estamos llegando. ¿En qué consisten estas campañas? Pues la campaña consiste, bueno, se llama Trueque Verde y consiste en que estamos recolectando vidrio de botella de varios colores, azul, verde, blanca, y por cada tres kilos de vidrio damos un vaso. Y todo el resto, el reciclaje, pues damos un abono orgánico que es producto de, que nosotros mismos como la municipalidad lo fabricamos en la planta de transferencia. Y a cambio se le da a la gente, ¿verdad? Sí, por cuatro kilos de reciclaje le damos un kilo de abono orgánico. Las comunidades interesadas en participar pueden comunicarse a la Oficina de Gestión Ambiental. El famoso Trueque Verde está trayendo resultados importantes.